Ahí les va otra nueva. Llegas solo a confundir. ¿Qué te da el derecho de hacerme dudar? Si tú fuiste el primero en dejarme de amar. Quédate ahí, que cerca me haces tanto daño. Déjame aquí, en donde me rompiste, en dos el corazón. Y a ti no te importó. Por eso, ¿qué haces aquí? Lastimarnos ya no tiene caso. Te lo advertí, que fue la última vez ya. Déjate insistir y quédate lejos sin mí. Perdón, pero he seguido adelante. Ya no sirve más tu llave. Protegí mi corazón. ¿Qué te da el derecho de querer regresar? Si tú fuiste el primero en dejarme de amar. Quédate ahí, que cerca me haces tanto daño. Déjame aquí, en donde me rompiste, en dos el corazón. Y a ti no te importó. Por eso, ¿qué haces aquí? Lastimarnos ya no tiene caso. Y te lo advertí, que fue la última vez ya. Deja de insistir. Quédate lejos de mí, quédate lejos de mí. Oye, baby, yo sé que te fallé. Eso no quita lo mucho que te adoré. Y pasa el tiempo y yo voy por volver a estar en mi cuerpo. Quedé impregnada tú a tu pie. Dices que mejoré de lejos, que prefieres un amor bonito y más sincero. Cada vez que intento verme en el espejo, lo único que encuentro es seguir viendo tu reflejo, baby. Quédate ahí, que cerca me haces tanto daño. Déjame aquí, en donde me rompiste, en dos el corazón. Y a ti no te importó. Por eso, ¿qué haces aquí? Lastimarnos ya no tiene caso. Te lo advertí, que fue la última vez ya. Deja de insistir. Quédate lejos sin mí. Un aplauso a Maluma. Maluma. Gracias. Desde Colombia hasta México, parceros. Gracias. Muchas gracias.